Mujeres bellas, mujeres emprendedoras, mujeres de que comienza el año nuevo. ¿Cuántas de nosotros decimos, hoy comienza una historia? Hoy es el día primero del año, del 2024. ¿Cuántas ya tienen sus sueños listos? ¿Cuántas se levantaron a las 5 de la mañana para hacer su primera actividad? Yo me estaba recordando que mi abuelita me decía, entrada de caballo bueno y salido de burro cansado. ¿Cuántas de nosotros decimos sí mínimo por 21 días? Hacerte esa rutina de todos los días. Porque ya tienes un plan, ya te comiste las 12 uvas, ya hiciste la promesa, ya hiciste todos tus sueños, ya los tienes por escrito, diciendo, hoy comienzo mi 2024. Te invito a que hagas los 21 días primeros. Si tú cumples esa rutina de 21 días, tú vas a cumplir tus sueños. Así que te invito a que tomes conciencia y seas capaz de lograr tus sueños. Así que nos echamos porras unas a las otras. Miramos nuestros videos, lo que tú compartes, lo que yo comparto. Le damos un like, nos suscribimos a nuestros canales de YouTube y vamos. Vamos porque nosotros podemos. Vamos porque nosotros somos mujeres que no nos damos por vencidas. Vamos a luchar por nuestros sueños. ¿Cuántos libros tienes planeados leerte en este año? Mínimo yo tengo 12. ¿Cuántos videos vas a hacer durante este año? ¿Cuántos likes? ¿Cuántos programas vas a grabar? ¿Qué vas a compartir con las demás? Yo me estoy enfocando en estar compartiendo para esas mujeres de los 45 hacia adelante. Donde ya les dicen que están viejas, que están solas, que ya nada pueden hacer y que ya nada pueden aprender. Recuerden. De la oscuridad viene la claridad. Del dolor viene a la paz interior. No te pongas etiquetas que no son tuyas. No recibas etiquetas que no van contigo. Ponte tú misma tus propias etiquetas. De mujer soñadora. De mujer que persevera. Y vamos a ir curando esas heridas. Poco a poco. Y este 2024 va a ser nuestro año. Siempre y cuando tú tomes la responsabilidad de hacerte cargo de tú misma. De subirte a tu barco y ser el timón de tú misma. A mí me encanta una canción de Jenny Rivera. Sé tú misma el timón de tu barco. Sé tú misma la dueña de tu vida. Sé tú misma quien dirige y te gobiernas. Sé tú misma tu misma coach. Sé tú misma la que tú te animas. Y sé tú misma la que vas por tus sueños. Deja de estarte juntando con las personas que no te suman. Júntate con las personas que te suman. Y deja atrás las personas que te restan. Conviértete en la mejor versión de este 2024 en ti misma. Ese es mi compartir el primer año para todas ustedes. Gracias, gracias por suscribirte a mi canal de YouTube. Gracias por estar un like aquí en Instagram y en Facebook. Gracias, gracias por estar siempre compartiendo contenido que te suma y no que te resta. Tengamos cuidado. Luchamos por nuestros sueños. Y vamos a hacer los 21 días mínimo que nos prometimos para nuestros sueños y lograr nuestras metas. Así que te veo en la próxima. Tú puedes. Si yo puedo, tú también puedes.